Pero la verdad que tuvo que emplearse de la manera que se empleó para lucir como lució. Lamentablemente, ese hombro de Motoso le quitó la posibilidad de un knockout. No tengo dudas de que Castaño ganaba por knockout esta noche. Mirá, el trámite que llevaba el combate era o Motoso en la lona o el árbitro parando el combate por palizo. Porque era eso, era una cosa o la otra. Una pena realmente el final, pero...